Gente, tenemos nuevas revelaciones y detalles interesantes de la serie destinada para mostrarse en Apple TV Plus llamada Godzilla y los Titanes. Adicionalmente nos arrojan algo de luz en qué línea de tiempo va a desarrollarse junto con las razones por las cuales no habíamos escuchado nada de esta serie después de tantos meses. Aquí, bueno, tenemos tela que cortar. Toda esta información viene directamente desde la mano del director Matt Shackman, quien tuvo una participación en la producción de Godzilla vs. Kong dirigida por Adam Wingard. Además, se reveló información de los tipos de Kaiju que veremos. Bueno, una información ahí medio gris, pero información al fin. Cabe destacar que tenemos que adentrarnos en el terreno de las suposiciones, ensuciar nuestra esponjosa colita de conejo, ingresando en el agujero de las teorías que son sumamente interesantes y han estado girando por las distintas redes desde hace ya pocos días. Por cierto, aprovecho la oportunidad de comentarles que desde ya está habilitada la pestaña de miembros del canal y es una tarifa única de dos dolaritos que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Si desean apoyar el contenido de Cybersun, pueden formar parte de este grupo exclusivo que los tendrá al tanto de las teorías y últimas noticias de este universo, así que no dudes en ser miembro del canal. Bien, arranquemos con todo. El director no dio confirmación de la línea de tiempo en la que se estaría desarrollando los acontecimientos de Godzilla y los Titanes. Él dice lo siguiente. Realmente no puedo dar información precisa de las líneas de tiempo porque eso es una gran parte de la narración y la alegría que desarrolla cubrir los acontecimientos de la serie, aunque les aseguro a los fans que les sorprenderá. Las teorías recopiladas por su servidor indican que, posiblemente, la historia se desarrolla después de los acontecimientos de King of Monsters, debido a que el nuevo rey de los monstruos aún tiene dificultades para controlar a algunos titanes. Vaya, algunos de los titanes aún están algo alzaditos. Entonces, las teorías apuntan a que habrán grandes enfrentamientos y muchos de los titanes más poderosos están dispuestos a retar al nuevo rey. Sharkman contesta que el motivo por el cual había silencio con respecto a la serie se debió a la falta de recursos. Él dice lo siguiente. Sin importar la escala de algo, siempre te quedas sin dinero eventualmente. Incluso si es Harry Potter o Star Wars, Star Trek, todo tiene que ver con el dinero. Se intentan realizar menos tomas, aunque eventualmente tienes que hacerlas puesto que son necesarias para la historia. Godzilla tiene suma importancia en la historia y debe desempeñar un papel importante. Así que queremos mantener una alta calidad visual y Godzilla no es el único titán que encontrarás en el camino. Entonces, sí, hay una conversación constante donde todos los efectos especiales exigen muchos ingresos de dinero para un producto óptimo. Bueno, respecto a los nuevos titanes, la respuesta del director también es algo gris. Pero tengan en cuenta que alrededor del globo existen muchísimos titanes que no han sido descubiertos. Esto incluye el interior de la tierra hueca, lo cual podría incluso doblar la cifra de titanes oficiales en reclusión. La variedad de criaturas que podría tener a su disposición esta serie, si así lo quiere, podría ser casi infinita. En la actualidad hay más de 18 titanes confinados en instalaciones de Monarch, lo que significa que material hay por montón. Y todo lo que tiene que ver con los titanes ha sido realmente muy poco explorado. Yo he comentado esto en varios videos, pero creo que nunca me voy a cansar de decirlo. Los japoneses son... ¿Cómo podríamos llamarle? Ellos son únicos, puesto que usan una fórmula y la explotan y la explotan y la explotan reventándole el alma hasta más no poder. Son expertos en vender lo mismo una y otra vez. Imagínense que Ash en Pokémon tardó 25 años en convertirse en campeón. Y si por Toho fuera, sigue apareciendo el Godzilla de goma espuma en las películas. Todo esto que les comento es porque todo apunta a que la serie no va de la mano con lo que Toho quiere, o al menos no tenían un acuerdo al respecto, lo que hizo que se retrasara todo el proceso de producción. Ellos son dueños de Godzilla y tienen el derecho a decidir cómo sería su criatura y cómo podría comportarse. Pero la cosa se complica cuando hay un acuerdo, cuando hay una firma de por medio, y sucede un impase como el que se vivió en Godzilla vs. Kong, en el que Godzilla cae desmayado al piso por una explosión de lacha en su cabeza, y pues esa escena fue un verdadero olor de cabeza para que fuera aprobada por Toho. En fin, hay muy buenos rumores que giran en torno a esta serie. De hecho tiene 10 episodios y hay mucho optimismo en que será extendida y que habrá una segunda temporada. Y más aún si están intentando que la misma tenga una calidad visual similar a la de las películas. Esto sin mencionar que los expertos están en cada uno de sus campos. Legendary se cercioró en contratar a los que conocen el rumbo del universo y que lo respetan para entregar un producto a los fans de calidad. De todo corazón, espero que sea así. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Y siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es la Cyber Zone. Así que será hasta un próximo video.